¡Suscríbete al canal! 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 bien, curamos, y automáticamente ya tengo congelación, ok, vamos a ver, acá atrás no hay nadie, listo, acá agarro a todos, me queda solamente este que está sanando, así que voy a tratar de hacer esto, de pegarle a él y que no se cure, ahí está rápido, y a este lo vamos a poner a girar, cosa que agarra estos gatos acá adelante, bien, este ya está en el aire, quedó solo ahora, listo, perfecto, no salió, bien, a pesar de que me dio un poquito de miedo, salió bien, salió bien dentro de todo, ahí está, perfecto, y ahí está otra medallita más de lo que es nuestra muñeca mecánica, como pueden ver, así que la clave como pueden ver acá está sobre todo, creo que la clave de esta pantalla fue haber llevado a reina de la nieve, fíjense que nos dio muchísimo tiempo y al congelar a los enemigos de atrás no permitió que ellos le vayan devolviendo la vida y no llevar héroes físicos, eso creo que ha sido la clave de esta pantalla, como pueden ver, para que ustedes sepan cuáles son los héroes físicos, son los que tienen el alita acá, y los héroes mágicos son los que tienen el redondito este, y obviamente los tanques son los que tienen la manito, son de esos tres tipos de héroes los que existen en el juego, así que así van a saber reconocer cuáles héroes son físicos, cuáles son mágicos y cuáles son tanques, así que vamos a ver chicos, ahí hemos pasado una nueva etapa más exitosamente, así que si no te suscribiste, te invito a que le metes un cabezón, otro que está apareciendo por acá, y suscríbete papá, Yo soy Arke, y nos vemos en el próximo video, chao